Nos vamos a dividir en cuatro equipos de seis personas cada equipo Cinco del equipo van a llevar la colchoneta a cuestas Y uno del equipo va a ir sobre la colchoneta con un balón de baloncesto Entonces tenemos que llegar hasta las canastas de allí Da igual cual sea de las dos Y una vez que llegamos allí tenemos que lanzar a canasta Vamos a salir de dos en dos y vamos a hacer una carrera El que gana la carrera suma un punto y tira a canasta Si la falla y el equipo que ha perdido encesta Le quita el punto y lo gana él Y si el que gana la carrera también encesta gana dos puntos Entonces luego volvemos a trote Los otros dos equipos saldrán Pero volver rápido porque si no volverá a dar la señal de salir Y deis con este tajo Y luego otra cosa El que va encima de la colchoneta solo puede estar encima de la colchoneta dos carreras No vayáis todo el rato con el mismo arriba ¿Alguno tiene alguna duda? No me suena Vale Entonces Uno, dos, tres, cuatro 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, M acomodo! ¡Vamos, vamos! Gacias! ¡ Europa! ¡2, 3, empate! ¡1, 2, 4! ¡Gracias! ¡Gracias! Pegando a Matei. ¡Vaya! ¡Qué nivel hace! ¡2 y 3! ¡Gracias! 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 Voy yo arriba, hola. Voy yo arriba. Voy a escucharme todos, ahora se viene a una valencia, la cabezada va a ser lida y vuelta, hay que lanzar a ganas de igualmente, pero el punto de ganar la carrera es el que ganar la carrera lida y vuelta, ¿vale? ¡Cosiremos! Si me tenéis dos... Yo, pero vale, 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 vale. Gracias. No voy a escucharme. No hay algo, no hay algo... No voy a escucharme. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. ¡Cosiremos! ¡Cosiremos! No hay algo. ¡Cosiremos! No, mejor de la herida lida que lo estaba hecho. ¡Cosiremos! ¡Cosiremos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora salen! ¡Uno y cuatro! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!